Música Música Te quise, te quiero pequeña flor, no dudes te entrego mi corazón Te quise, te quiero pequeña flor, no dudes te entrego mi corazón Distancia y tiempo no son el fin, contigo yo quiero seguir Distancia y tiempo no son el fin, contigo yo quiero seguir Música Distancia y tiempo no harán olvidar, pequeña te amo, esa es la verdad Distancia y tiempo no harán olvidar, pequeña te amo, soy de la central Música Recuerdo el cariño de tu mirar, quiero por siempre poderte abrazar Siempre volveré para el carnaval, en tu alma me voy a quedar Siempre volveré para el carnaval, en tu alma me voy a quedar Música Distancia y tiempo no harán olvidar, pequeña te amo, esa es la verdad Distancia y tiempo no harán olvidar, pequeña te amo, soy de la central Música 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 Distancia y tiempo no harán olvidar, pequeña te amo, esa es la verdad Distancia y tiempo no harán olvidar, pequeña te amo, soy de la central Música 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 Música